Luego de que integrantes de la combinadora de universitarios y luchas denunciaran que integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo se abonearan de la casa del estudiante Isaac Aliaga el pasado fin de semana. Otro bloque de supuestos estudiantes aseguraron que no se retiraran del hogar. Pues la FNLS solo les ayudó a expulsar a los encargados que les hablan de los estudiantes y utilizaban el recurso de las casas de manera como un plan. No tenemos temor porque como lo acabamos de mencionar estamos en una lucha justa y legítima. Lo que aquí se está pidiendo es de que las autoridades universitarias ya no metan las manos dentro de los albergues estudiantiles. Como por ende las casas del estudiante tienen su autonomía y esas autoridades universitarias nefastas no tienen por qué intervenir en ellas. ¿No dejarían entrar entonces a los elementos de la provincia? No, pues ahorita como tal las comunidades indígenas, lo volvemos a decir, están aquí resguardando la casa Isaac. Y si en dado caso existe la intentona de que quieran entrar al inmueble pues no lo vamos a permitir. En este mismo sentido los integrantes del Frente y los supuestos estudiantes que aún permanecen en la casa recalcaron que de los 60 alumnos que vivían ahí ya no se encuentran ninguno en el lugar pues desde el conflicto del pasado domingo la mayoría de ellos se regresaron a su lugar de origen Como tal moradores ya no hay dentro de la casa del estudiante y no los hay porque las mismas autoridades universitarias estuvieron lanzando amenazas el día de ayer que iban a venir a desalojar a la misma base de casa Isaac. La misma CUL estaba pidiendo el apoyo para que elementos policíacos intervinieran en el desalojo de los mismos estudiantes. ¿Cuántos fueron los estudiantes que salieron? O sea que moraban aquí y que ahorita no están acá. Por condiciones, bueno, hasta el día domingo albergaban un aproximado de 60 estudiantes. Nada más si cabe mencionar que nosotros como miembros legítimos del Comité Central, quienes expulsamos a Adán Valdés Valdés por malversar con los fondos económicos de la casa y demás, hemos estado recibiendo amenazas y aquí hay prueba de ello, ¿sí? La gente que trabajaba de la mano con él nos han estado intimidando amenazas de muerte. Para finalizar el supuesto estudiante José Carmen Valdonado fue cuestionado sobre su matrícula en el estudio de qué carrera universitaria pertenecía. Sin embargo, omitió responder el cuestionamiento. Soy miembro legítimo del Comité Central de Casa Isaac Arriaga, José Carmen Bustillos Maldonado. ¿De qué facultad? Soy de la Facultad de Biología. ¿Qué matrícula tienes? Es un dato que no le puedo dar. ¿Estás activo ahorita? Sí, 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 soy pasante de biología, claro, y estoy ahorita activo en la universidad. Los supuestos estudiantes e integrantes del Frente piden negociar con las autoridades para llegar a un acuerdo común que beneficie supuestamente a los integrantes de la casa Isaac Arriaga. Sin embargo, las autoridades aún no les han dado respuesta. Les sustapean las imágenes. Carlos García, Noticrece.